Música Fecha febrero 27 2014 Bueno, ahora sí, ¿cuál es la idea? Bueno, yo manejo los triglicéridos muy altos, 900,000, lo normal es 950,000, y es un problema de familia, que de 8 personas, creo que 6 los manejamos así, muy altos, páncreas, bueno, que más, bueno, como le dije, yo siempre estudié bacteriología, pero a mí nunca me gustó la bacteriología, entonces como desde hace mucho tiempo estoy buscando qué es en realidad lo que me gusta hacer. Sé que estudié lo de corazón interior es porque me gusta, entonces dejé la bacteriología y estudié eso. Yo no puedo decir nada, yo tengo que carcallar porque lo mío, electrónica, computadores y ahora esta cuestión de psicología, o sea, yo tengo que carcallar. Pero uno llega un momento en que encuentra como lo que en realidad lo hace vibrar, entonces eso es lo que he estado pues buscando. Sé que sí tiene que ver como con las artes o cosas así, pues me gusta, bueno. Otra cosa es que me desanimo muy fácil, yo empiezo proyectos con muchas ganas. Y como que encuentro algo, después me pongo como a pensarlo bien, y ¡pumf!, desanimada. El dinero ha sido muy difícil, me llega un momento. Ah, no, se tiene que hablar con el presidente del Banco de Colombia. Me llega, últimamente, como estos últimos años, he tenido muchos fracasos como en la parte económica. He tenido muchos fracasos en lo económico. Sí. Bueno, ahora me cuenta qué fue lo que hizo, ahora en la terapia. Tengo, eco, ámbico. Ya le agarró la chiripiorca, ya me la pillé. Bueno, con mi pareja. Yo fui casada anteriormente, me separé, bueno, tengo uno de los hijos. Bueno, yo soy casada. Con, ¿el nombre es mi apellido? Eh, Juan Guillermo. Me separé. ¿Me volvió a casar? Sí. Yo no voy a confiar más. ¿A casar con, sin apellido? Sergio, Sergio Luis. Sergio. ¿Ya con Sergio va bien? No, entonces con él, la relación es como, él es como muy tosco, muy brusco, así, como muy... Él, yo sé que me quiere, pero es un poco afectivo, y habla muy duro. Entonces, todo eso como que me, pues me llene mucho. Y yo sé que es, es, él es parecido como mi papá, como la forma como era con mi mamá. Yo sé eso. Entonces, a veces me siento impotente con él, como hoy. Y hemos terminado varias veces, hemos dejado la relación, pero volvemos. Volvemos, volvemos, volvemos. Otra cosa, soy muy apegada a mi mamá. Y también como a mi mamá. ¿Le quitamos eso? ¿Qué? La desapegamos. Mi mamá ya tiene 92 años. Entonces, yo piensan, cuando se muera, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? Pues sí, como que todavía siento que no he podido como trabajar eso de dejarla ir como tranquila. ¿Sí me entiendes? Como que sea más, menos doloroso. ¿Cómo llama? Teresa Soto. Que sea más, sí, más, que yo pueda aceptar eso, porque es que eso es algo que se tiene que aceptar. Pero bueno. Hay como una cosa muy, entre ella y mi hermana también. Mi hermana es supremamente apegada a mí. Porque eso fue como un mandato que mi mamá hizo cuando me tuvo. Que yo tenía que, yo venía para ser la compañera de mi hermana. Y yo la quiero mucho y todo, pero pues, no sé. Bueno. Lo otro que es lo mismo. Es miedo como empezar proyectos sola. Siempre como que quieres como estar con alguien, como que me falta esa fuerza para, para, y la tengo, pero bueno, me falta. Bueno, yo tuve un aborto. Yo no siento, pues yo ya he trabajado eso y yo siento que, pues fue algo que lo hice, lo hice y ya. Ya no lo puedo remediar, ya no lo volvería a hacer, pero lo hice. Y ya, pues, como observando, soy, soy muy, como muy dura, muy fuerte, muy, y no soy feliz. Yo viajé mucho tiempo, vivo mi triste, pues soy triste. Yo he hecho regresiones a con la crisis. Sergio, Teresa, Juan Guillermo, Juan Guillermo, listo. Y mi hermana también se llama Teresa. ¿Ah? Mi hermana también se llama Teresa, así. ¿Eso qué está recordando? ¿Qué está sucediendo? Hace 15 días que hablé con el médico. Me dijo que mi hermano tenía 5 o 6 días de vida. Entonces fue muy, fue muy un choque porque nosotros no sabíamos que estaba así tan mal. Entonces, nunca nos llevamos mucho tristezas. Mira, te voy a dar una noticia. Dentro de 40 años te vas a morir. Tu hermano dentro de 5 y a otros lo llaman por teléfono y le dicen, su sobrino murió. ¿Ya? ¿Así? Todos nos vamos a ir. A unos les avisan, a otros no les avisan. A ti te avisaron. Y a veces los médicos, como humanos que somos, nos equivocamos. No, ya nos equivocó. Se murió. No sé qué. Se fue, trascendió tu hermano. Sí. Se fue primero que tú. Se fue primero que tu mamá. Sí. 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 Porque estamos como en una fila de esas que hay para entrar al parque Disney. Todos vamos a entrar aunque la fila esté muy larga. Sí. Ahora voy a contar de unas 5. Y deja que tu mente te lleve a otro momento que te haya afectado. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Me veo en un túnel. Me veo en un túnel. Y me veo desesperada de estar ahí. Desesperada de estar en el túnel. Sí. Sí. Mirando para todos lados, buscando la salida y como histérica. Estoy como histérica buscando una salida. Mirando, mirando. Observa cómo son las paredes del túnel. Como en roca. Como de roca. ¿Se ve luz? No. No. Siento que como que abajo hay agua. ¿Abajo hay agua? ¿Y hay alguien contigo? No. Yo toco las paredes y la veo. La siento como de cemento o... Siento las paredes como de cemento. ¿Puedes caminar hasta donde esté el agua? A ver si el agua tiene salida. No, la siento como abajo. Como que corriera un agua sucia. Terreno. Es como agua sucia que corre. Ajá. Y ya la siento como... Como... Más. Ya la siento como más. Estoy parada ahí. Estoy parada ahí. Sí, la siento. La siento. Siento que se me viene como encima. Se me viene como encima. Ajá. Yo pongo las manos como para... Para pararla. Pongo las manos para pararla. Sí. Para protegerte. Ajá. Yo hago así como que el agua está ahí parada. Ajá. Yo la hago así para que... Para protegerte de eso. Y está ahí, la obstáctica. ¿Allí sientes que eres joven o vieja? Me siento como con la edad que tengo, pero de pelo largo. ¿Pelo largo? Y como con harapos. Con harapos. Con harapos. Siento... Siento que eso no va a venir ya encima, que ya no va a venir encima. Todo eso es todo lo que sea. ¿Dormirás ahí? No sé. Y ahora me siento como si fuera como de esas brujas así. No sé. Ahí ya se paró. Se paró. Ya lo veo como si fuera una foto. Ok. Ahora volveré a contar de una cinco. A ver, ¿a qué otro momento de la vida anterior o vida actual te lleva a tu espíritu? Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Soy un bebé. Soy un bebé. Un bebé que mueve los piecitos, las manos. Muy alegre. Los piecitos, las manos, los muevo muy alegre. ¿Eres blanco o negro? Blanco. Blanco. Estoy sobre algo y... Viene alguien, una mujer, pero no alcanzo a... ¿Viene una mujer? Sé que está viniendo, que está ahí, pero no alcanzo a ver el rostro ni nada. Observa si eres niña o niño. Niño, siento que soy un niño. Soy un niño. Sí. 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 Muy alegre. Muy alegre jugando con los piecitos y las manos. Jugando con los piecitos. Y si no alcanzo a ver la persona, pero sé que es una mujer de cabello largo, rubio, muy suave el cabello. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Sí. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Rubén. ¿Rubén? Rubén, ahora adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Me veo con un gorro. Me veo con un gorro, como si fuera como en la época de Robin Hood. Me veo con un gorro. Me veo con un gorro. Sí, vestido de verde y... ¿Vestido de verde? Verde y negro. O café. De verde y café. De verde y café. No sé. No sé. Estoy parado. No sé de dónde. Parado y... Sí, tranquilo. Rubén, ¿qué año es en ese momento? En el ochocientos veinte. ¿En qué país vives? Escocia. Pero todo me llega así, pues. Escocia. Escocia. Es que así es. ¿Qué idioma hablas allí, Rubén? El Escocia es. ¿Podrías hablar un poco en tu idioma? Hazlo. Hat. Exacto. Es lo que llega a tu mente. Hat. Hat. No lo analices. Simplemente dilo. Hat. ¿Vas muy bien? Continúa. Ay, yo tengo ganas como de llorar. Pues llora. Si es algo por gratis. ¿A quién le ha cobrado por llorar? A nadie. Deja que ese llanto, esa tristeza reprimida, aflore y se vaya. Entra la señora, viene la señora. Y yo doy el abrazo. Lo saco de la persona. Y salimos juntos. Lo saco de la mano. Salimos. Y nos paramos en la puerta de una cabaña. De la cabaña. Es una cabaña de madera. Y hay un bosque. y yo le invito a que juguemos que corra y salgo corriendo y ella sale corriendo detrás de mi y me caigo me caigo de vueltas y vueltas y vueltas y me quedo ahí estático y me quebré la cabeza habla un poco más fuerte Rubén para yo escuchar mejor rodé y me caí y estoy en el piso y fue que me quebré como la vértebra la cabeza y estoy ahí y veo como subo veo el cuerpo abajo y a mi mamá a mi lado llorando eso deja que brote toda esa tristeza que salga y me da mucha tristeza dejarla y que llore y que se sienta tan triste Rubén era parte del proceso de ella y era parte de tu proceso todos algún día partiremos vamos a hacer algo Rubén los ojos reflejan el espíritu mira a los ojos de tu madre y observa si ella va a estar o estuvo en la vida o estuvo en la vida actual de Alba Inés mi mamá ahora esa vez mira que bonito porque ya entiendes por qué el apego de Alba Inés por la mamá se volvieron a reunir se volvieron a encontrar yo me elevo me voy elevando me voy elevando y estoy tranquila y le digo adiós me estoy elevando me estoy elevando estoy tranquila le digo adiós y ya me voy me voy a la luz voy a la luz y estoy tranquilo y alegre Rubén si la luz lo permite haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí y me lo dices a desapegarme aprender a desapegarme ya me estoy yendo a la luz Rubén de esa vida ¿qué podríamos tomar para aplicar en la vida actual de Alba Inés? que así como yo me fui temprano y mi mamá se acabó con ese dolor y ya yo le digo que que esté tranquila que yo me tengo que ir que tiene que desapegarse le tengo que hacerlo ahora esa es ahora invirtieron los papeles Rubén ¿cómo hacemos que Alba Inés a partir de hoy se motive más por los proyectos que emprende? estoy parado allá en la luz y usted me pregunta si no me puedo ir aprovechando que estás en la luz si la luz autoriza quiero que hagas contacto con el espíritu es que quiero volver volver y y abrazar a Alba Inés ¿a quién quieres abrazarme? no sé es como como abrazarme a mí misma hazlo hazlo y decirle linda tienes que ser valiente tienes que aprovechar todo lo que tienes en esta vida tienes que valorar todo lo que tienes y gozarte todo cada momento goza lo que yo yo gocé del tiempo que yo tuve y fui feliz yo te doy fuerzas te doy este abrazo de luz coge fuerzas coge estas fuerzas coge mi fuerza que Dios está contigo que todos los ángeles toda la luz grande está contigo sana todo todo lo que tienes que sanar yo te dejo bueno Rubén me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre vete en paz y ahora viaja muy profunda a otra vida que también tenga relación con algo de la vida actual de Alba Inés viaja profunda muy profunda no hay fronteras no hay límites puedes viajar por el tiempo y el espacio muy serio lo veo como un guerrero como un guerrero me veo como un guerrero veo a Sergio veo a Sergio como un guerrero parado con las manos cruzadas y yo estoy en el suelo estoy en el suelo tirada y yo lo miro así para arriba y él está ahí parado con las manos cruzadas mirando muy fuerte y yo soy como una esclava o algo pues estoy ahí como sometida no no es una época vieja no sé qué época 1600 año 1600 él está con un penacho en la cabeza pues así como todo ¿eres allí? ¿mujer? sí mujer me siento muy impotente como muy con rabia sometida yo lo miro y le hablo con mucha rabia con mucho odio y él mira muy frío con una mirada muy fría se ríe se ríe me mira y se ríe ¿y cómo te llamas tú allí? flor del campo flor flor del campo me llamo flor del campo flor del campo ¿en qué país vives? llega a Australia Australia ¿cómo está vestido ese guerrero? tiene un penacho en la cabeza de plumas grandes tiene un taparrabo es indígena ¿y tú? bueno no me quiero pensar bueno sí ¿tú también eres indígena? no me veo con como con una con una túnica que ya está muy sucia blanca yo no tengo nada de pues de plumas o cosas así ¿no? ajá una túnica blanca sucia sí ya como casi como negra con mangas anchas mangas anchas acá flor del campo adelántate un poco a ver qué qué más sucede ya me veo como en la misma pues en el mismo lugar pero ya estoy afuera estoy caminando él como que me dejó salir me dio me permitió salir como por la misma pues por el enfrentamiento que yo no le mostraba su misión ajá entonces me permitió salir y no y camino por ahí en el campo estoy mirando las flores voliéndolas flor del campo ¿eres feliz? estoy tranquila no feliz no tranquila claro que siento el aire y sí sí me siento feliz pero sí no estoy bien estoy disfrutando como lo ahora flor del campo adelántate hasta el final de esa vida a ver cómo mueres me veo tendida en una cama pues en un en el suelo en una como en un cambuche tengo unos 70 años ¿estás con alguien? siento que voy a morir es como del corazón si hay alguien a mi lado cogiendo la mano es un muchacho ¿es tu hijo? sí siento que es mi hijo flor del campo mírala a los ojos y observa si el bastardo estuvo en la vida actual de Alba Inés me llega que es mi hermano un hermano es mi hermano Oscar se llama también veo a Sergio Parado fue pues lejano el guerrero sí también con los brazos cruzados mirando tu hijo es hijo de él sí siento que mi hermano ahora mantiene mucho pues él y yo chocamos mucho y siento como que es esa rabia de por qué lo dejé es la rabia que él maneja ahora pues él y yo chocamos mucho mucho eso va a terminar hoy porque ya estás entendiendo el origen pero por qué siente rabia porque me voy cada cual experimenta sus sentimientos de modo distinto uno siente en rabia otro siente en alegría otro siente en tristeza yo no tengo la culpa de por irme estamos de acuerdo y nadie está diciendo que tú tienes la culpa la rabia la tiene sed pero ya lo vas a abrazar mal vas a compartir mal lo vas a entender más y eso va a empezar a cambiar ahora y en serio está triste pero es distante un guerrero es duro es un guerrero y yo quisiera que él se arrepara y estuviera aquí conmigo pero no va a estar en otra vida contigo puede que no sea la unión melosa que alba inés soñaba pero por lo menos más cercano que el guerrero y yo le digo adiós adiós te desprendes fácil de ese cuerpo sí adelántate al momento en el que estés en la luz ahora haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí y que aprendió a vivir sin tener necesidad de que me de que me demuestren el amor ajá sino vivir ser feliz yo sola ser dar el amor y y saber que sí que las personas lo reciben pero no siempre lo dan como yo quisiera que me lo devolvieran ajá yo fui feliz estando en libertad dando la naturaleza haciendo cocinando quisieras compartir esa alegría esa felicidad con alba inés en la vida actual si la luz lo permite sí llena de toda esa motivación de toda esa alegría de toda esa simplicidad de la vida alba inés ajá lo digo ya yo sentí y qué consejo le darías hoy desde allí desde esa luz que yo a cada momento que disfrute la vida que no espere que la persona le devuelvan las cosas como conmigo ella quiere que se las devuelva que dé el amor que le devuelvan que le devuelvan que le dé que no me dan que sí que disfrute que disfrute cada instante como yo lo disfruté disfrútalo flor del campo aprovechando que estás en la luz te voy a pedir un favor busca la conexión con el bebé que tuvo alba inés si la luz autoriza quiero que me hagas esa conexión ese link ese vínculo qué edad cuando nació o cómo nació quiero ver si el bebé te perdonó en la vida en la que fuiste alba inés en la que fue flor del campo si aprovechando que estás en la luz permanece ahí en la luz y establece el contacto con el bebé que tuvo y que abortó alba inés qué quieres que se vea como quien fue o qué no quiero que hables con el bebé con el espíritu para ver si hubo el perdón sí yo bueno me fui y busqué busqué como entre muchas luces o muchas almas y lo encontré vengo con él como de la mano y le pregunto mira allá está tu mamá tú la perdonaste él dice sí claro yo lo perdoné es un algo que tenía que vivirse yo ya no yo no guardo ningún resentimiento con eso dile que dile que esté tranquila que yo estoy feliz ok entonces flor del campo despide de ver porque ya le tengo esa noticia a venés ahora flor del campo si la luz autoriza ve profunda alguna otra vida que también tenga relación con la vida actual de alba inés con lo que ya hoy estaba buscando entender o sanar o sanar viaja profunda muy profunda me veo en un río es como jugando en un río me elizo por una piedra como si fuera un tipo de visualizadores y caigo al agua tenemos varias personas varias mujeres son jóvenes como de 14 15 eres hombre o mujer hombre son mujeres eres feliz si alegre me elizo y bueno es que no sé si soy yo y siento que es como Tere mi hermana también pero no sé alguien cayó al agua y se pegó como una piedra en la cabeza y hay sangre es como Tere Tere la que está así y yo la cojo me pongo muy triste le digo no te mueras y ella vuelve ella ella vuelve y yo la abrazo y yo la abrazo es como un pacto entre las dos que yo la quiero mucho y ella también me quiere mucho ¿ya entiendes por qué ese apego de las dos hermanas en la vida actual de Alba Inés? sí ¿vienen de antes? ¿ya entiendes por qué esa idea como de cuidar a tu hermana? sí yo estoy tan contenta que ella que no se murió sino que fue que y que está ahí conmigo las dos estamos muy contentas pues retira la tristeza que te dio en ese momento ya no la necesito ya sabes que era simplemente una etapa más en el proceso de sus vidas como espíritus y ya no vamos de la mano contentas pues ella está porreada la cabeza pero bien ahora viaja muy profunda a ver si encuentras alguna otra vida que también tenga relación con algo de lo que Alba Inés quiera hoy entender o sanar no 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 Soy una niña de unos seis años estoy en un pupitro escribiendo ¿Cómo te llamas? Laura ¿En qué país vives? Porque me llego otra vez a Escocia pero no o Dinamarca Escocia o Dinamarca Tengo el cabello ensortijado rubio Tengo ojos azules Tengo un vestido que se amarró en la parte de atrás Estoy escribiendo y me gusta pintar Tengo colores y me gustan los colores como me gusta ahora Laura, ya sé que vas a hacer en otra vida ¿Vas a ser decoradora de interiores? Sí, me gustan los colores, me gusta hacer un dibujo de colores y lo muestro orgulloso Ya estoy ahí sentada en un salón de clase El 810 Y le digo a la profesora como que podría poner una cortina en la ventana o me la imagino yo una cortina y recogerla a los lados ¿Te hace feliz? Sí Salvo Brincando Soy feliz Si tus maestros espirituales Tus tutores autorizan Llena de esa alegría pura, infantil Alba Inés Que ella sienta el disfrute a partir de hoy por lo que hace Que le guste lo que hace Que lo goce Ahora Laura, adelántate al final de esa vida a ver cómo termina Estoy en una cama con las sabandas blancas con anuadones blancos muy cómoda Tengo el cabello largo Tengo 83 años Y está la cama rodeada de de hijos Y de nietos ¿Y de negros? De nietos Bueno, sí Negritos de afecto Pero hay hijos y de nietos ¿Te desprendes fácil de esa vida? Sí Ví también como a Sergio ahí Pues siento que ser ¿Qué relación tenías allí con él? Mi esposo Sergio era mi esposo Pero ella sí viene viene donde mí y se sienta a mi lado y toca la cara o la caricia No me quisiera ir porque hay mucho amor entre todos los hijos con mi esposo Lo puedes volver a cultivar otra vez en la vida actual Trae semillitas de allá y las sembramos en la vida actual Mucha temora mucha paz entre los dos Veo una luz moradita acá Pregúntale a esa luz ¿Quién es? ¿Quién eres? No dice eso Es como ya se volvió como si me como así como tirando primero una bolita ya es como como si fuera como se puede decir como un túnel pues como tirando destellos Ajá Que es el Arcángel Miguel que llega a eso Trapas Me dice que pues siento que él está siempre cuidando Ajá Pregúntale que si ya estás preparada para regresar porque si él dice que sí hay un punto todavía para tratar y es el de los triglicéridos y si él autoriza hoy mismo puede sanar Dice que no que siga que siga que siga como trabajando con esto pues con la terapia Ajá Pregúntale que se autoriza que sane los triglicéridos Dice sí dice sigue sigue y sámate Ok Entonces esa es una forma muy diplomática de decir que sí A buen entendedor pocas palabras bastan Entonces sigue sanando Viaja profunda algún otro momento que tenga relación con lo que hoy quería sanar Me llega que voy manejando un carro y me choco y me doy un golpe acá ¿Eres hombre o mujer? Hombre Te das un golpe en el Acá en esta parte en la parte baja del esternón Sí en la parte del páncreas Me choqué con el con el manubro me porreo Voy de traje oscuro de sombrero Iba manejando y perdí el control y me di contra un arco Y vomito 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 sangre ¿Mueres ahí a consecuencia de ese golpe? Sí Es que me veo como ahí contra eso como botando sangre y también me veo que que salgo y camino así todo zombie y me caigo al suelo pero me veo ahí y me veo en el carro ¿Eso tiene relación con los triglicerios? Pues cuando me dijo de que mirara que para sanar los triglicerios si es como el golpe como el golpe tan fuerte que me di no lo sé Entonces sánalo Te doy ganas como de derrotar y no me sale Comienza a aplicar el bálsamo mágico de sanación Es un bálsamo maravilloso que anestesia restaura sincroniza armoniza y desbloquea energías Aplique ese bálsamo donde sea necesario ¿Cómo lo así? Es como con un trapo imaginario Vas limpiando cada célula cada nervio cada músculo y vas aplicando ese bálsamo Ese bálsamo es anestésico cicatrizante restaurador y sana Sí, porque veo que pero es que no bueno, si lo pongo con lógica no tiene sentido pero como que se abrió se abrió pues el páncreas como si fuera un boje se abrió y entonces se aplicó el bálsamo la herida se va cerrando cerrando y ya quedó bien ya está sanito como era Maravilloso entonces entonces ahora podemos ir a otro momento que también tu espíritu considere tiene relación con lo que estabas esperando entender y sanar viaja profunda a otro momento me veo tirada me veo tirada en el piso soy un hombre y veo un hombre como con un látigo y yo soy tirada en el piso siento que eso tiene relación porque porque me desanimo tan fácil ajá ¿ahí eres hombre? sí soy ¿hay alguien con un látigo? un hombre con un látigo con un un sombrero y es la misma impotencia es como rabia porque estoy ahí porque me pega como lo mismo que sentí cuando Sergio que lo miraba desde el piso es como esa rabia ajá es como si fuera un capataz pero yo no soy negra soy blanca tengo 27 años yo como que le debo dinero eso no he podido pagarle y yo le digo que yo le voy a pagar yo le voy a pagar pero que no he tenido dinero es esa impotencia de no poder conseguir no poder conseguir el dinero para pagar para vivir pues como deja que esa tristeza que venía reprimida de antes salga bótala y doy golpes y golpes y golpes en el piso y pregunto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque a mí no me llega ¿por qué no me llega? entonces el tipo el hombre ese me dice tú me tienes que pagar tú me tienes que pagar y yo doy golpes y digo sí yo le quiero pagar pero no tengo dinero y no sé por qué no me llega el dinero porque si trabajo si hago las cosas no me llega el dinero y miro como al cielo diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a mí no ¿por qué tanta necesidad? ¿por qué tanto esfuerzo? te digo quiero que me contestes ¿por qué? y miro al cielo y el cielo bueno el cielo se abre como cuando esos que muestran eso del trono de Dios ahí entonces dice porque tienes que aprender y yo contesté ¿qué tengo que aprender? y me dice humildad y el perdón entonces yo digo dame la humildad y dame la capacidad de perdón que entonces yo quiero aprender y yo los quiero tener y entonces me llega una luz y yo la la aspiro la introduzco ¿tú me estás poniendo la luz? yo no yo estoy aquí retirado estoy lejos yo me lleno de esa luz ahora que esa luz te llena pregúntale a la luz que si ya estás preparada para regresar sí me dice que si estoy preparada que sea feliz ok y que sea próspera bueno dale las gracias y ubícate en ese paisaje que tanto te gusta disfrútalo ese mar con árboles en la orilla brisa sol el sonido de las olas el gran nido de las gaviotas el jugueteo de los delfines mientras tú disfrutas esa playa yo voy a contar de una cinco con cada número irá regresando lentamente al presente abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco y esta noche cada noche cuando te apuestas pongas la cabeza en la almohada cierres los ojos apagues la luz dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar dormirás como una bebé de oso de Orlando a no ser que a medianoche Sergio tenga algún programa especial para hacer como todo un guerrero y lo disfrutarás uno comienzas vas a regresar poco a poco y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz más y más motivada ahora sí dispuesta a terminar los proyectos que emprendes te sientes llena de energía llena de vitalidad llena de acción tres sigue regresando te sientes livianita livianita flotando como si fueras una pluma escocesa cuatro sigue regresando preparada que va a despertar la mujer más motivada y más feliz de todo el universo cinco despierta qué sensación tienes tranquila tranquila sí alegre alegre ya hay diferencia entre la mujer de este momento y la de hace tres horas tres horas pues hace tres horas aunque estaba en su casa sí sí estoy tranquila estoy alegre alegre como dentro de mí ¿recomiendas esta experiencia a la juventud escocesa? porque falta cosa escocesa usted es la que me tiene que decir por qué vivió tanto allá y cosas a veces incongruentes bueno sí sí pienso que sí ¿qué les dirías pero en escocés o en inglés ¿qué? eso es muy buena experiencia es muy buena experiencia es mejor para ti lo que puedes hacer bueno ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? sí no sé pero ¿qué pierde nada cuando otros ganan? usted llegó aquí porque otros compartieron experiencias si no ni si cuenta si verá no lo miren ¿quién la va a obligar a abrir los ojos? ¿quién la va a obligar a mirar? nadie yo estoy más de mil veces ahí ¿qué me ha pasado? nada mira a ver si me rasca aquí nada nada yo estoy más de mil veces y esto ¿qué tanto le puede sentir a una persona muchísimo personas con tristeza con depresión desmotivación ya encuentra un aliciente Gracias por ver el video.